Salmo 88 Oh Jehová, Dios de mi salud, día y noche clamo delante de Ti. Entre mi oración en Tu presencia, inclina a Tu oído a mi clamor. Porque mi alma está harta de males, y mi vida cercana al sepulcro. Soy contado con los que descienden al hoyo, soy como hombre sin fuerza. Libre entre los muertos como los matados que yacen en el sepulcro, que no te acuerdas más de ellos, y que son cortados de Tu mano. Hazme puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en Honduras. Sobre mí se ha acostado Tu ira, y me has afligido con todas Tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, hazme puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy, y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. He Te llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a Ti mis manos. ¿Harás Tú milagro a los muertos? ¿Levantaránse los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro Tu misericordia, o Tu verdad en la perdición? ¿Será conocida en las tinieblas Tu maravilla, ni Tu justicia en la tierra de olvido? Mas yo a Ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración te previno. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí Tu rostro? Yo soy afligido y menesteroso, desde la mocedad he llevado Tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado Tus iras, Tus espantos me han cortado. Hanme rodeado como aguas de continuo, hanme cercado a una. Has alejado de mí el amigo y el compañero, y mis conocidos se esconden en la tiniebla.